Y bien, ahora vamos a ver el siguiente caso aquí, en Sala de Parejas. Esta es la demandante, Marta Juárez, quien le exige a su pareja que le dé el dinero que necesita para regresar a su país. Este es el demandado, Salvador Juárez, quien aduce que ella tendrá que vivir seis meses con su otra mujer hasta que él ahorre el dinero. Después de la pausa seguiremos con los mejores casos de Sala de Parejas. Ya regresamos. Si tú pides que ella vaya a vivir a una casa contigo y con tu otra, y con tu amante. Bueno, mire, yo le digo a ella, si ella quiere dinero, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ir a vivir a la casa? Sala de María, guardia, por favor. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. Señora, usted es la demandante. Sí, señora juez. Pues explíqueme sus alegaciones y lo que exige. Bueno, señora juez, yo estoy demandando a este individuo por la suma de 500, perdón, de 2.500 dólares. 2.500 dólares. Eso es ridículo. Señor. No, señora juez. Señor, señor. Sí, señora, fue porque él hace un año, él se vino, él se vino hace un año y él me prometió a mí que él me iba a mandar a traer a mí y a mis hijos. Y tú sigues con el cuento ese. Y él no me ha mandado a traer. Y yo tuve que venir aquí arriesgándome, cruzando la frontera, arriesgándome y tuve que dejar todas mis pertenencias allá. Bueno, pero yo no te dije, acuérdate muy bien, yo te di instrucciones, yo no te dije así. Señor, por favor, señor, ella va a presentar, señor, ella va a presentar sus alegaciones como le dé la gana a ella. Pero es que es lo que pasa, que ella siempre, ella sabe, saca la misma situación siempre. Por Dios, no me voy a hablar de más. Que ella siempre viene con la misma situación. Señor, haga silencio. Él me dijo, él me dijo. Para yo entender, no entiendo ni por qué ustedes se demandan, ni qué piden, ni entiendo nada. Cállese. Ok, lo que ella le va a decir ahora mismo es totalmente diferente a lo que yo he estado diciéndole a ella. Y usted no puede esperar a su oportunidad para decirlo. Tuvimos que venir hasta acá para que... Señor, usted no puede esperar a su momento. Sí. ¿No? Usted no puede. Prematuramente hablando. A ver, señora, ¿usted está casada con este hombre? Sí. ¿Usted tiene hijos con él? Dos hijos, señora. Bien. ¿Y de dónde son ustedes? Somos nicaragüenses. Y vinieron por la frontera. Sí. Él vino primero. Él vino primero. Cruzó la frontera. Sí. Y el plan era que él iba a venir acá a establecerse. Sí. Para crear una vida mejor. Para entonces, eventualmente, mandarlo a buscar a ustedes, a su familia. Así mismo es. Y hacer mejor vida aquí. Sí. Pero tú no le has dicho... ¡Señor! ¿Qué le pasa a usted? Pero es que ella no le dice. ¿Pero qué le pasa a usted? Yo creo que a mí me interesa... ¿Usted puede cerrar el pico un momento? Por favor. Por favor. Entonces, ¿usted lo que quiere es regresarse a su país? Sí, yo sí me quiero regresar porque yo... Pero no quiere ahora cruzar frontera. En reversa. No. ¿Usted lo que quiere ahora es montarse en un avión? Exactamente. Y llegar allá y divorciarse de este hombre. Sí, no, porque yo no lo quiero más. ¿Por qué se quiere divorciar del señor? ¿Por qué me quiero divorciar? Porque vine aquí y me di cuenta que este desgraciado tiene otra... Bueno, pero ¿y qué es lo que tú querías? ¿Qué es lo que tú querías? ¿Qué es lo que tú querías? Sí. ¿Pero qué es lo que tú querías? Señora, por favor. Esa señora, esa otra mujer, ¿está aquí presente hoy? Sí, señora, fue. ¿Dónde está ella? Ahí. Bien, esta señora que está aquí sentada. Sí. Y entonces, tu alegación es que quieres el divorcio y quieres 2.500 dólares. ¿Para qué, hombre? Sí, pero lo ridículo de todo esto es que ella lo quiere inmediatamente. Sí, el hombre hablando, señores. Tú no sabes lo que es tu turno. Señora, pero es que lo que a mí me... Ella no le dice lo que ha pasado. Ella no le dice que ese dinero lo quiere inmediatamente. ¿Cómo yo le voy a dar ese dinero inmediatamente? Yo pasé luchas para venir a este país, señora. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Bueno, yo vine hace un año acá. Hace un año. Sí, exacto. ¿Quién ese año ha trabajado? Sí, yo he tenido unos trabajos que... Y ha ganado dinero, ¿verdad? Exacto, señora. Contállese ahora un momento. ¿Por qué 2.500 dólares? ¿Cuánto vale el pasaje de vuelta a Nicaragua? Me cuesta 1.600 dólares. ¿1.600 dólares? ¿Pero en qué línea aérea es esa, mija? Bueno, porque ahora yo me quiero ir en avión. Cuando vine, pues no me costó nada. ¿Pero un pasaje de vuelta a Nicaragua? ¿Pero es que lo que pasa es que... Pero no a Nicaragua. ¿Se da cuenta? ¿Para qué, hombre? ¿Usted quiere... Lo que pasa, señora juez, que yo tuve que vender mis pertenencias allá. Ah, ya me estás explicando. Y después de eso hice un préstamo. Y entonces, para yo poderme venir para acá. Yo tuve que prestar dinero para yo poderme venir. Pero esa es otra cosa. Y el monto es 2.500 dólares. Sí. La jueza, por favor, yo le pido. Ahora bien, ahora tú silencio. Silencio tú. A ver tú ahora. Mire. Tú viniste hace un año. Viniste y cruzaste la frontera. Sí, sí, yo me vine. Entonces, yo me vine para acá. Yo nunca le prometí a ella que yo iba a traerla. No. La verdad que... Ay, ahora dice que nunca me prometí. ¿Te has casado con ella? Sí, tenemos dos niños. Y tienen dos hijos. Claro. ¿Y tú le mandabas dinero a tus hijos? Pues, ella no puede decir que yo le mandaba dinero. No, no me mandaba. Cuando te acordaba, me mandaba. ¿Cuánto te mandó en el año que estuvo aquí? ¿Cuánto dinero te mandó? Mira, yo le mandé dinero. Ay, alrededor, tal vez como de unos mil dólares, tal vez. Eso es lo que tú dices ahora. Tiene los residuos de lo que mandaste. No, nunca me mandaste tanto dinero. Viniste, cruzaste la frontera. Sí, sí. ¿Qué te pasó? Bueno, mire, señora. Yo vine acá, ¿verdad? Lo que ella dice de que vendió cosas, de que pidió dinero. Eso no puede ser cierto, primero que todo. ¿Verdad? Porque yo tenía dinero. ¿Cómo vos puedes saber de eso si vos no estabas allá? Bueno, déjame que le explique. Déjame que le explique. Déjame saber eso. Señora. No presté dinero. Siempre ha sido la misma situación. Marta, Marta, no me interrumpas ahora. Deja que él ahora me explique. Señora, mire, yo me vine acá. Yo trabajo en el campo. Yo vivo en Jonte, en una zona aquí donde cuando está la estación, pues yo voy, yo recomo verduras, recomo tomates, lo que se puede hacer, pero yo no gano mucho dinero. Yo no gano mucho dinero. Lo que yo a ella le propongo es que ella se vaya a vivir a la casa donde estamos ahora y bueno, hasta que yo consiga el dinero. ¿De dónde yo voy a sacar tanto dinero? Espérate, ¿tú pides que ella vaya a vivir a una casa contigo y con tu otra y con tu amante? Bueno, mire, yo le digo a ella, si ella quiere el dinero que se roba. Espérate, ¿cómo se te ocurre que yo voy a ir a vivir a la casa? No sea sin ser. Pero, ¿sabes María? Guardia, por favor. ¿Cómo? Señora, escúcheme lo que le voy a decir. Si usted vuelve a levantar la mano, la expulso. La expulso. Y pierde su demanda y pierde su derecho de estar aquí y pierde todo porque es que la violencia no la permito. A ver, ¿cómo conociste a esta muchacha? Bueno, yo a ella la conocí porque yo, verdad, yo me vine del país, yo necesitaba venir para acá, yo me vine, veníamos en un grupo, yo crucé la frontera mojado con coyotes, es una cosa muy difícil. Se entiende. Entonces, yo, nos pusimos un grupo grande de gente, entonces nos hicieron que cruzáramos, ¿verdad? Pero ya al cruzar, el coyote se desapareció y nos dejó solos. ¿Qué cosa es el coyote? El coyote es una persona que uno le paga para que lo pase por el río. Oh. Uno le paga dinero y entonces. ¿Y le dicen el coyote? Le dicen el coyote, sí, pero lo que pasa es que esta persona, ¿verdad? Uno no, yo no sabía. No se puede confiar en ellos porque tú les pagas y después se te desaparecen. Exacto, entonces ella, ¿verdad? Estaba solita, yo la vi sola, ¿verdad? No tenía dinero tampoco, yo todavía tenía dinero y yo le propuse. Ay, yo la verdad que no le diga nada. Sí, yo le propuse a ella, si ella quería venir, ¿verdad? Si no tenía nadie y eso, yo la podía traer para acá y yo le pagué el pasaje. ¿El pasaje de dónde? El pasaje para venirnos desde allá, desde la frontera hasta acá. Yo le pagué el pasaje. Tú le pagaste al coyote para que la trajera a ella también. ¿Y no querés pagarme mi dinero a mí? Señora, silencio. ¿Y ella sabía que tú eras casado? Bueno, este, yo no verdaderamente, yo no le dije que... Ya te tuviaste, perdiste. Señora, párese aquí, por favor. Gracias. Aquí es rápida la cosa, rápida, rápida. Aquí no puede estar bobeando, no, porque sí, porque... ¿Él te dijo que eras casado? Nunca. Nunca me dijiste que... Nunca me dijiste que... Señor, cállese, que ahora estoy hablando con ella. Pero es que ella está diciendo que nunca ahora. Yo le dije que yo ahora era divorciado. Yo te lo dije, yo te dije muy bien que yo era divorciado. Nunca me dijo que era casado. ¿Te dijo que era divorciado? Simplemente cuando nosotros cruzamos la frontera, pues es cierto que yo pagué al coyote, pero después de eso, pues, él me prometió a mí de pagarme como para tomar un bus, ¿no? Sí. Como el Grain Hall o lo que sea. Entonces, él me trajo para acá y luego entramos, hicimos una relación y nos hicimos, nos enamoramos, ¿no? Se enamoraron. Pero entonces, él me prometió también ayudarme cuando yo viniera aquí, porque él había conseguido ese trabajo en Homestead, en el lugar donde están los inmigrantes que recorren. Sí, correcto, que recorren. Entonces, yo fui y entonces me llevó a una casa de inmigrantes, que hay como 13 personas viviendo ahí, y pues ahí fue donde establecimos la relación y todo, hasta que una vez, hace como dos semanas atrás, tú trajiste a tu esposa, tú trajiste a tu esposa, en ese momento yo no sabía nada de eso, yo pensé que era otra persona a la cual él estaba ayudando. Otra inmigrante, que él estaba inmigrante, pero es muy bueno. Yo no sabía nada, hasta que yo, junto con ella, junto con Marta. No sabía nada, porque la verdad que yo no creo que él no te haya dicho nunca que él era casado, nunca me dijo él, yo no lo voy a defender o no que sí. Oye, oye. ¿Cómo voy a decir que no ahora? Oye, ¿qué pasa? Y la verdad, señora jueza, mira, la verdad. Ay, no, no, lo que pasa es que esta es una regalada, eso es lo que pasa, que es idiota, es una regalada. Yo siempre te he dicho, mira. Ay, vos callate, porque la verdad definitivamente es que te puedes quedar con ella si vos querés. Déjame hablar, déjame hablar. A mí dame mi pasaje para irme y definitivamente no te voy a dejar ver a mis hijos. No te voy a dejar ver a mis hijos. Marta, por favor. ¿Qué quieres tú? Mire, ella quiere que yo le pague el dinero, ¿verdad? Que dice que gastó allá de las cosas que vendió, que eran mías. Ella quiere que le pague el dinero, todo eso, para pagarle a la gente allá. Y quiere que le dé 500 dólares para irse en avión porque dice que no se quiere ir en bus. Pero por supuesto, es que yo no me voy a venir otra vez mojada como me vine. Pero ¿cómo tú? ¿Tú sabes qué? ¿Qué significa mojada? ¿Cómo te pones a pensar que yo te voy a dar el dinero en cinco días? ¿De dónde sale eso? Salvador, silencio. ¿Qué significa cuando tú dices, me vine mojada? ¿Qué significa eso? Porque tuve que pasar la frontera. Ah, ilegalmente. Mojada lo significa eso. Sí, y tuve que mojarme en el río porque tuve que meterme en el río para nadar. Para esconderte y nadar y pasar. ¿Ya entiendes? ¿Estás entiendo? Estoy aprendiendo. ¿Y dónde yo voy a sacar? Pues ahora me lo vas a pagar porque yo no me voy a ir otra vez mojada. Yo lo que tengo es un año estar acá. Marta, tú quieres 2.500 dólares. Sí. Aparte, para pagar el pasaje, para volver a Nicaragua y dinero para reponer las cosas que vendiste. ¿De dónde voy a sacar? ¿Qué vendí? ¿Qué vendiste? Sí. Y aparte, dinerito, dinerito para los hijos también, que ayudaría. Claro, para sus hijos. A ver tú, Lucía, ¿qué pides tú? Yo, pues desde que nosotros venimos aquí, yo, cuando él me trajo a la casa de los inmigrantes, yo lo primero, eso fue hace un año atrás, cuando venimos. Sí, sí. Los primeros seis meses, pues yo pude conseguir un trabajo, una tiendecita por ahí. Sí. Pero después de esos seis meses, él me prometió, me dio un trabajo, ¿no? Me dijo, mira, si tú en la casa de los inmigrantes, donde hay 15 personas, incluyendo yo misma, me dijo, si tú cocinas para ellos, entonces yo te voy a pagar. Y yo por los pasados seis meses, por los pasados seis meses, yo he estado cocinando ahí para todos los inmigrantes, desayunos y almuerzos. ¿Y te pagaron? Nunca me pagó él jamás. Porque él era el que... ¿Cuánto te prometió pagarte? Él me dijo que la mitad de todo lo gasto, por ejemplo, los desayunos son dos dólares cada uno y los almuerzos tres dólares cada uno. ¿Tienes un monto ahí total? Sí, yo hice un monto total aquí y son, el total de los seis meses, 3,510. Yo le puedo enseñar aquí un papelito. 3,510. Pero pongas a pensar, señora jueza. Ok, vuelve allí a tu lugar. Pero pongas a pensar. Silencio. Voy a hacer una pausa porque voy a pensar en el caso de ustedes. Y a la vuelta voy a tomar la resolución. Cuidado, mentiroso. Pausa. Después de la pausa, conoceremos el desenlace de este caso. Yo no lo quiero, no quiero. No quiero. Silencio. Contigo, es que te lo regalas. No, no, yo no lo quiero. Eso es basura. Guardia. Muy bien, estamos de vuelta con el caso de Marta, Salvador y Lucía Marta está demandando a Salvador, quien es su esposo Quien vino cruzando la frontera con un coyote Le pagó a un hombre para que lo guiara al cruzar la frontera Vino con ilusión de crear un mejor trabajo, de hacer una mejor vida Marta alega que él le prometía mandar a buscar con sus dos hijos Para vivir acá en una mejor vida Tú lo niegas Supuestamente eso es lo que él iba a tener que hacer, pero no lo hizo Yo entiendo, tú lo niegas, él lo niega Marta, él es un descarado, imagínese cómo va a creer que me puso a vivir con esta idiota Que se hace la boba porque tiene una cara de idiota, la verdad Marta, Marta, no me insultes más a Lucía Abre los ojos, que aquí la culpable no es ella Abre los ojos, despierta, despierta de ese dulce sueño No, pero si es que este imbécil, yo lo voy a dejar porque definitivamente yo quiero el divorcio también En la cruzadita conociste a Lucía, a quien también le mentiste y le dijiste que era soltero Bueno, yo nunca le dije que yo era soltero Ella dice que le dijiste y tú no dices prueba Momento Hiciste una relación amorosa con ella, le prometiste un trabajo y no le has pagado Es cierto, mira, pero como yo le voy a pagar a esta mujer un dinero que el negocio no funcionó Lo que ella estaba haciendo, primero yo le dije, mira, vamos a aprobar, yo no le garanticé nada Yo no tengo la culpa que el negocio no haya aprobado ¿Cómo que el negocio no funcionó? Yo no te garanticé nada ¿Cómo tú no le dijiste eso? ¿Tú sí quieres un descarado? Siempre ha sido un sinvergüenza definitivamente Salgador, ¿cómo que el negocio no funcionó? La pusiste a trabajar y ella cocinó Yo pongo una propuesta que le dice, mira, si tú quieres, ¿verdad? Pues hay la manera de cómo hacer un poquito más de dinero Tú sí quieres un cínico Tú le cocinas a la persona Ah, ahora te das cuenta Después de todo este tiempo que yo estaba trabajando y yo estaba una estúpida para ayudarte Lucía, 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 a silencio, deja que él siga hablando para que se enrede más Mira, primero contigo, estas dos mujeres son una loca Yo contigo no quiero nada No, 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 el único loco es el loco El único loco que está aquí es el loco No, vos, callate Déjame hablarle a ella Siempre la misma situación Por eso es que yo no quería estar contigo desde allá Por eso es mío Marta y Lucía Ahora sí, ahora sí Ahora sí Marta, es una gran excusa Claro, por supuesto No, no, es que te olvidaste Que los niños locos los vas a ver más nunca Yo me voy a ir con los niños Dime una cosa Tú le estás diciendo a ella Tú te puedes quedar con vos Yo no lo quiero Tú le estás diciendo a ella No, 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 yo no lo quiero Yo no quiero Por favor, señora jueza Esta basura, señora, por favor Déjame explicarle Guardia, párate ahí Para que el inocente no te se quede libre de todo golpe En vez de estar recogiendo verduras Debería ser un Señoras De esas basuras Señoras Cállense Por favor, hagan silencio Salvador ¿Cómo propones tú Resolver este problemita que tú mismo creaste? Bueno, yo le dije a ella Yo le voy a dar el dinero Yo quiero estar con mis hijos Pero yo sé que si yo le digo a ella De que me manden los niños Ella no me lo iba a mandar Bueno, ahora ella está aquí ¿Yo qué voy a hacer? Yo le digo Yo te voy a dar el dinero No te lo voy a mandar Olvídate de tus hijos Olvídate de tus hijos Y olvídate de mí Definitivamente Olvídate de tus hijos Porque yo me voy a ir Lo que yo quiero es definitivamente Que tú me pagues mi pasaje para irme Yo le voy a dar el dinero a ella Yo le voy a dar el dinero a esta mujer Pero la única manera que yo puedo ahorrar dinero Es que ella se vaya a vivir en la casa donde está ella Porque tú no me voy a estar pagando Ah, qué descarado Qué bravo Pero cómo se te ocurre ¿Cuántas veces? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Pero cómo se te ocurre que yo te dé el dinero ¿Cómo quieren ustedes que yo le dé el dinero? Pero cómo se te ocurre que yo vine a vivir con esta escúpida Esto es que se te pasó la mano Definitivamente que eres un imbécil Salvador Yo no sé cómo tú estás Tu solución no sirve Yo no quiero hablar de ese hombre Yo no estoy enamorada de él Yo le voy a dar el dinero a ella Ya cállense Ya después de aprovecharte de mí Ya claro Pero que no me dejan hablar ustedes Yo le voy a dar el dinero a estas mujeres Pero sé que son idiotas y te has hablado ¿Cuándo le vas a dar el dinero? Esa es la pregunta crítica aquí Yo le voy a dar el dinero Yo digo que tal vez En uno, no sé En uno, seis meses Yo tengo que trabajar Seis meses Y en seis meses la vas a tener viviendo juntas Bueno, ¿y qué quiere que haya? Yo tengo que pagar mi propio local Tengo que pagar por ella que vive ahí Con las otras personas Yo no puedo conseguirle otro lugar a ella Una pregunta, Salvador ¿Tú tienes ahorritos por algún sitio? Si no tengo dinero Nada No tienes Lo más lógico es que ella se vaya a vivir Yo le doy su dinero Salvador, no me digas lo lógico Tú no tienes lógica ¿Cómo voy a conseguir yo dinero? Salvador Esto no entiende ella eso El sentido común Es el sentido que tú menos usas Vamos a la realidad del caso Porque si lo hubieras usado No estuvieras en este enredo En que estás metido Estás en tremendo enredo Yo no le dije nunca Escúchame esto Tienes tarjeta de crédito Tienes tarjeta de crédito No, tengo tarjeta de crédito Sí señora Yo vine a hacer un año Salvador ¿Cómo voy a tener yo tarjeta de crédito? Para yo irme ¿Cómo te voy a dar el dinero? ¿Cómo te voy a dar el dinero? ¿Qué te vas a hacer? Yo no sé ¿Cómo te voy a dar el dinero? De donde sacaste para darle el cuello Te lo vas a tener que sacar Para pagarle a estas dos señoras En un periodo de 15 días Le pagas a ella 2.500 Y le pagas a ella 3.510 Le pides un préstamo a tu patrón Sacas tres tarjetas de crédito Haz lo que tengas que hacer Pero en 15 días Me las pagas a las dos He dicho Caso cerrado La mentira cuesta La mentira cuesta Está bien Está bien ¡Gracias!